¡Suscríbete al canal! Amigo mío, que todo lo que digo es mentira Y que si te hablo así es porque aún no me sana la herida Y quizás algo de eso sea verdad Sé que me quieres evitar ese dolor Porque crees que a mí también me va a engañar Y que mañana entre sus brazos me dirá Que soy yo su grande amor Que soy yo su único amor Cuando ya no puedas más vivir sin ella Vas a entender que lo que digo es verdad Y que ella se reirá al verme llorar Y que él disfrutará cuando le vaya a rogar Échele mi San Román Nomás no diga que no se lo dije No Miguelito, a mí no me va a pasar Quizás puedas pensar que aún la odio Que aún le guardo un gran rencor Por todo aquel daño que te hizo Por todo aquel dolor Que más me da que todo esto sea verdad Y cuando ya no puedas más vivir sin ella Vas a entender que lo que digo es verdad Y que ella se reirá al verme llorar Y que disfrutará cuando le vaya a rogar ¡Gracias por ver el video!